Cambiando de tema, Edgar N., exsecretario de Obras de la Ciudad de México, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia, Edgar N. autorizó el otorgamiento de apoyos económicos millonarios para personas afectadas por el sismo de septiembre del 2017, sin que se cumplieran los requisitos correspondientes.